¡Ara! 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 ¡Pareta-Cherent Creeps! ¡Cono! ¡Bangumi wa! ¡Goran no Sponsor no teikyo de! ¡Oukuri shimasu! Hoy veremos Barretagano diciendo Moe Moe un frase te amo en espanol ¡Moe Moe Kyun! ¡A nata no! ¡Haasu! ¡Oishiku naare! ¡Aaah! ¡Moe Moe Kyun! ¡Moe Moe Kyun! ¡A nata no haato! ¡Oishiku naare! ¡Oishiku naare! ¡Moe Moe Kyun! ¡Moe Moe Kyun! ¿What do you feel? ¿What do you feel? ¡Made kissa! ¡Te ano! ¡Te ano-re-iyas! Si queremos irte a Furusura ¡Gracias!